Saludos, ¿qué tal mi gente? Bien, dentro de tu canal, suscríbete, dale like en otra lamentable noticia, donde fue encontrada sin vida una joven dentro de su vehículo por los alrededores del río Anima, en Mao, provincia de Valverde. Se trata de la joven quien en vida respondía el nombre de Natiria Matías Chevalier, de 26 años, sobrina del ex senador del PRD por la provincia de Valverde, Yayo Matías. Al regresar al lugar derecho y revisar la escena, en primera instancia las autoridades encontraron que ella misma decidió quitarse la vida, bebiéndose un veneno. Ella dejó una carta donde explica por qué tomó la fatal decisión, diciendo que no la juzguen por lo que ella hizo. En la carta se puede apreciar que estaba padeciendo de una profunda depresión. Ella expresó que se sentía triste todo el tiempo, haber perdido la fe, no tener deseos de seguir luchando y deseando estar enterrada sin que la molestaran. Así que ya ustedes ven la muestra ahí, cada vez que ustedes vean que un familiar, un ser querido suyo, alguien cercano a usted está padeciendo de depresión, metan mano, traten de buscar ayuda, traten de ayudarlo, traten de comprenderlo, no digan, ah no, está loco, busquen ayuda, coño. Que vean, se suicidan por nadie, ahí, ahí. Así que muy lamentable. ¡Gracias!